La histeria era considerada no solo una enfermedad, sino una plaga. Quise investigar qué significa realmente estar histérica. Me remonto yo a la Antigua Grecia y descubro que la palabra histeria viene de histera, que significa útero. Como las mujeres no teníamos derecho ni a estudiar, ni aprendíamos a leer, ni a escribir, ni podíamos generar ninguna profesión, pues nosotros estábamos en manos de los hombres que estaban diagnosticándonos con una cantidad de locuras y cualquier cosa que padeciera la mujer, automáticamente nos mandaban, como el tratamiento principal, a hacernos masajes genitales en un consultorio a mano de un médico. Gracias a eso fue la creación del vibrador y no fue para solucionar el problema de las mujeres, sino para aliviar los supuestos espacios musculares que le daban a los hombres tras practicar el masaje genital. Durante horas, entonces se crea, se inventan por accidente el vibrador, lo empiezan a vender en todas partes, en los almacenes de cadena, porque el vibrador fue el quinto electrodoméstico que apareció en el mercado y que salía promocionado en cuanto a revista y en cuanto a diario, como un artículo eléctrico relacionado a la salud de la mujer. Pero de repente se mete la iglesia y se mete todo el mundo y dicen, no, esto tiene una conectación sexual ya prohibido y por eso la mujer entonces de repente, ahora no, un vibrador, no, no hay que comprar el vibrador, es salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!